Grupa Val presenta Ahorrando todo se puede lograr. Oye, eso está muy chévere, hermano. Gracias. ¿Cierto que sí? Sí. Dame cinco. ¿Cómo es de bueno poder tener el descanso que uno se merece, o no? Claro. Por eso es que yo ahorro, Gastón. Pero pregúnteme, pregúnteme, pregúnteme cómo lo hago, pregúnteme. A ver, ¿cómo lo hace? Pues muy fácil. Llenos. Mi truquito está en ahorrar lo que me entra a principio de mes. Tan pronto me entra una platica. ¡Tenga! Yo la guardo, no la toco. No la toco, la dejo ahí, pero en serio la dejo ahí. Porque pongámonos serios, Gastón. Si yo me pongo a ver a ver cuántas sobras me quedan a final de mes, pues entonces yo me quedo sin nada de nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y eso no es chistoso. Sí, sí, es chistoso. Mire. Ahora, si lo que usted quiere es conseguir resultados que de verdad valgan la pena, lo que tiene que hacer es ahorrar mínimo el 10% de lo que le entra a principio de mes. Ok. Sí, 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 sí. El primer mes le va a hacer falta ese 10%. No le voy a decir mentiras. Pero después, los siguientes meses, ya no lo va a notar tanto. Ya no le va a hacer falta, sobre todo porque va a aprender a cortar los gastos que no necesita. Ah, ya, sí. Menos es más. Menos es más, señores. Y hasta le va a alcanzar para el bloqueador que mirese como quedó como un mapache. ¿Sí? Señor, un bloqueador. Ya me está entendiendo, ¿no? Sí. Niño, como la trenza. Salud, salud, salud. Mi hermano, guárdame este poquito en la nevera para que cuando yo vuelva esté bien frío, por favor. Ya entendí, sí, ¿de qué ahorrar? ¿Seguro que ya entendió? Gastón, la mejor forma de ahorrar es tener la platica de uno en una cuenta de ahorros de los bancos Zaval. ¿Con Chantiraja cuánto? ¿Dónde va a tener la...